En reunión dada a Medellín con líderes gremiales, congresistas y empresarios, Germán Vargas Lleras destacó la intención de voto en la ciudad hacia Federico Gutiérrez. Todo indica que Vargas Lleras apoyaría a Federico Gutiérrez en su candidatura a la alcaldía de Medellín. Aquí están sus palabras. La aprobación llega al 48 y la aprobación al 44. Me parece muy alta la aprobación, pero es lo que arrojó la encuesta. Cuando miramos esto, también preguntamos por la intención de voto en la ciudad de Medellín y esto nos reconforta. El doctor Jaime Mejira, 3%, Andrés Uribe, 3%, Aguinara, 3%, Ninguno, 25%, UPD, 4%, Tobón, 4%, y el exalcalde Filipe Gutiérrez, 44%.